voy a grabar uno cortito me tengo marcado y el otro no lo voy a marcar por ahora ya en el vídeo diré dónde está el otro club bastante mis compis ahí que estamos metiéndole caña a los dos ahora primero voy a aplicar me lo quita lo gira y mi socio lo vuelva a recoger le voy a dar play mira fijaros esto esto es bueno mi zona desde madrid hasta esto yo digo por lo mío porque el mío se conecta con los demás que los guantes eso es así de simple mira le doy un poquito para afuera a ver me está mandando vídeos y fijaros lo gordo donde lo tenemos y el resto pero es que todo esto viene de los mismos colegas espérate le vamos a dar play un momento vale me lo quita me he marcado ahí mira 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 fiaro como los quieren sacar para allá pero no vuelve a hacer atrás yo para acá pero así siguen empujando lo quieren sacar para allá pero no puede porque vemos los hippies ahí dándole caña bueno dos hippies no hay más gente hay más gente hay otro club bastante de los que hicimos allí que también que también lo está petando colega y está cerquita está cerquita de éste de aquí desde por aquí bueno desde por aquí ya vamos a señalarlo más o menos ahora le dan para atrás no aquí no es en el modo que se ve ahora lo vamos a ver como tengan para atrás y la vida mira 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 ahora dan para atrás y modo visible y para la colega que pasada que pasada espérate espérate que esto es mejor aún porque lo puedo poner a 12 horas venga vamos a petarlo atentos porque aquí tenemos el cuadrado que había esta mañana que me tenían hecho pero fijaron como siempre venga le doy a play mira 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 empujan para atrás ahí fue es que los he grabado esto es de a de a mediodía y ahora y ahí viene pero te vamos a quitar a mí mi marca dios una auténtica pasada una flipada y esto estúpida miren pum pa' acá colega ea pues lo dejo así cortito antes jeje eh después hostia colega antes ahora no me carga después vamos a ponerlo después mejor aquí que quedaba guapo después jeje jajaja y también esto truth